Muy buenas Muy buenas tardes, son las seis de la tarde en todo el territorio nacional. Bienvenidos a este especial con el maestro Jorge Cau, el actor cubano-colombiano que lleva algunos años aquí en nuestro país. Como lo prometido es de él, estaremos aquí durante estos sesenta minutos. Gracias a Colombianar, a Sandra Bisset, a su esposo, que están ahí en las bambalinas, en el control máster, en la parte tecnológica. Hola, saludamos también las emisoras Yalier Cereo, en el nordeste del departamento de Antioquia, Mía Colombia, de la Beiba, del occidente del departamento de Antioquia. Vivo en la radio de Urabá y Extrema FM de la ciudad de Medellín, quienes están también retransmitiendo este especial, hoy con el maestro Jorge Cau, este gran actor, libretista, guionista, músico, poeta. Tiene un personaje bastante polipacético, quien estará pues con nosotros durante estos sesenta minutos acá. Saludamos también a Chucho, a Jesús Orrego también, por acompañarnos en este espacio en el día de hoy. Una hora donde llevaremos toda la información de este gran artista cubano-colombiano, que se enamoró de Colombia y que hoy nos acompaña. Bueno, muy bien Chucho, ahí está la troba y bienvenida al maestro José Cau, saludamos a esta hora a todos nuestros cibernautas. Todas las personas que nos siguen a través de la fanpage, periódico La Región, de Colombia Narc, de Cuesta Pública, asimismo de las plataformas culturales nacionales e internacionales. Esos meses nos ven desde Miami, desde Estados Unidos, desde Nueva York, desde España, desde Australia, desde otros países del mundo. Nos están viendo a esta hora y en Colombia, pues en el nordeste del departamento de Antioquia, en Anorí, en Amaldi, en el norte, en Toledo, en el área metropolitana, en Girardota, Copacabana, en Barbosa. Saludamos a todos nuestros cibernautas. A esta hora vamos a hablar un poquitico de quién es Jorge Cao, nació el 2 de enero de 1944 en Caibaría, en Cuba. El 21 de octubre de 1974 se graduó de la Escuela de Arte Dramático de La Habana, fue profesor titular adjunto de la Facultad de los Medios de Comunicación Audiovisuales del Instituto Superior de Arte en Cuba. 56 años de vida artística, también es profesor titular adjunto de la Facultad de Cine y Televisión del Instituto Superior de Arte en Cuba, inclusive el teatro en obras como Melodía Marzoviana de León y Sori, Siriano de Bergeral de Rostán, el burgués gentil hombre de Moliere, el chino de Carlos Felipe Ulgor y muerte de Joaquín Murrieta de Pablo Neruda, el día que me quiera de José Ignacio Cabrujas, entre otros. Pues participó en cine, en películas como Piaz de Juan Carlos Cabio, Adorables Mentiras de Gerardo Chijona, Sueño Tango de Guillermo Centeno, Amores de Lidia Mosquera, Puertas Cerradas de Emilio Alcalde y muchas más. También trabajó en series televisivas cubanas como Chiralak, antes de emigrar a nuestro país, a Colombia. Recibió muchos premios como actor de cine y televisión en Vanguardia Nacional de la Cultura Cubana en 1985-1987, premio al mejor actor de reparto del Festival Latino de Nueva York por Black en 1987, premio India-Catalina, el mejor actor extranjero, Cartagena de Indias en Colombia en 1996, nominado al premio INTE como mejor actor de reparto por la venganza, premio a villano a favorito del último matrimonio feliz del año 2009, y hace 10 años, en el mes de febrero, este mes y este año, está cumpliendo 10 años de haber sufrido un infarto y ya está totalmente recuperado. Ha trabajado el pecado santo, la sombra del deseo, la muerte del presidente, corazón prohibido, pasión de Gavilanes, la venganza. Te voy a enseñar, bueno, sensibilidades de novelas, de obras de teatro, de cine, maestro. Bueno, muy buenas tardes, bienvenido a esta entrevista que nos concede a la Región Magazine, a Colombia y a todos estos medios de comunicación que hoy se unen a Javier Estéreo, a mí a Colombia, a Vive la Radio también y a Crema FM. Es muy grato tenerlo aquí en esta tarde, donde miles de personas que están viendo a nivel nacional e internacional y saber un poco de su vida, de quién es Jorge Cao. Vamos a buscar esta entrevista, esta charla de una manera humana, de quién es Jorge Cao, de cómo comenzó en el teatro, de cómo comenzó en el cine, en la televisión, su familia, cómo se enamoró de Katia. En fin, vamos a hablar un poquitico de ese tema, porque la gente conoce mucho ya de su vida artística. Muy buenas tardes, maestro Jorge Cao. Guau, has hecho como un listado ahí a gran velocidad, que habría que resumir en 240 obras de teatro, 78 personajes para la televisión y 28 para el cine. Soy cantante, actor, director, titiritero, mimo, etc. Todo eso es un compendio de lo que formó y construyó la imagen que en Colombia se conoce a este actor, a este hijo adoptivo por Colombia y lo que la gente ha visto en la televisión. He estado, llevo 26 años en Colombia, en 26 años he actuado para 23 producciones. De esas 23 producciones, 9 de esas 3 producciones, gracias a la vida, son productos que quedaron marcados para la historia de la televisión colombiana y más tarde para la televisión hispanoamericana. Son muchas cosas las que preguntas y no sé por dónde quieres empezar. Aquí estamos, un placer poderlos acompañar en esta tarde. Chucho. Bueno, yo quería preguntarle primero, maestro Jorge, ¿un actor nace o se hace? Yo creo que el ser humano en sus componentes genéticos y en sus componentes sociopolíticos va reuniendo características esenciales que te permitirán más tarde decidir vocacionalmente por ser médico o maestro, ingeniero o artista. Yo, desde muy temprano, tuve la conciencia de que a mí me interesaba profundamente el mundo de la actuación y a los 8 años de edad, debuté. En toda esa etapa del hijo del doctor Cao haciendo teatro y la radio en Caibarien, mi pueblo natal, inclusive un filme para la CUMEX, también en mi infancia, desarrollan y completan la idea que yo sentía y supe inmediatamente que tenía que realmente hacer una formación profesional porque yo quería ser un actor y tenía que medir si eso existe. La Escuela de Artes Dramáticos de La Habana es una escuela fundada por un alumno directo austriaco, un alumno directo de Konstantin Stanislavski, el gran maestro ruso, que fue el único creador teatral que creó un método de formación de actor. Esa escuela la fundaron en el año 37 y yo tuve el privilegio que los maestros que me formaron a mí fueron alumnos directos de ese alumno que a su vez fue alumno de Stanislavski. ¿Me hago entender? Esto, si alguien me preguntara dónde yo he sido feliz en mi vida, tengo que decir, primero que nada, en mi casa, con mi familia y mis padres, evidentemente, y en la Escuela de Artes Dramáticos de La Habana. Porque allí encontré todo lo que buscaba como para poderme orientar y más tarde, en 1964, comenzar una carrera ininterrumpida que no ha parado en todos estos años. Por eso ya tengo 57 años, cumplo este año en el mes de octubre. O sea, al graduarme, actué en las salas privadas que había en Cuba y en la televisión. Más tarde entré a las agrupaciones que fue creando la Revolución Cubana, esto como Teatro Estudio, el Rita Montaner, el Guiñol Nacional de Cuba, el Gran Music Hall de Cuba, etcétera, etcétera. Creo que pasé el Teatro Juvenil de La Habana, pasé por todas las grandes agrupaciones cubanas y estuve entre el Teatro Dramático y el Teatro Musical. Siempre, yo debuté cantando, siempre me interesó la música y por supuesto las posibilidades de entrar al Gran Music Hall de Cuba, donde se hacían las grandes comedias musicales reconocidas en el mundo, esto donde un actor además tenía que bailar, tenía que mimar y sobre todo tenía que cantar con una orquesta sinfónica, me di cuenta que fue la segunda escuela de mi existencia. Con todo ese aprendizaje, toda esa carga de aprendizaje, pues en un momento determinado compartiendo entre el Music Hall y la Comedia Musical y el Teatro Dramático, empezó el cabaret durante los últimos años de mi carrera de estudio, esto me la pagaba cantando en los Night Club de La Habana, entonces fueron un cúmulo de un joven, jovencísimo actor, yo entré con 17 años a esa escuela y me gradué con 19, debuté con 19 años de edad, el debut profesional con todos los de la ley. Inmediatamente que empecé a ser los grandes autores dramáticos, esto me di cuenta que yo sentía más necesidad de desarrollar al actor dramático que al cantante y en esta carrera hay que precisar, porque la gente se puede confundir, sobre todo en el inicio, qué es realmente lo que tú quieres hacer. Después de hacer muchas comedias musicales, me dediqué por el resto del tiempo antes de llegar a Colombia, esto, hacer teatro dramático y tengo a mi haber los mejores autores del teatro dramático en mi carrera, tanto el teatro clásico como los clásicos contemporáneos, etcétera, etcétera. Sería hablar muchísimo y porque 57 años son muchos años de vida profesional y muchas experiencias, no solo en Cuba, sino en muchos otros países. Actué en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, en América Latina prácticamente, en casi todos los países, etcétera. Entonces uno va de cada lugar que uno llega, va aprendiendo costumbres, elementos de la cultura de un país, maneras del quehacer artístico de ese país y todo eso enriquece tu intelecto y tu formación intelectual que es imprescindible para poder ser un profesional de la actuación. Bueno, aquí mis apuntes tengo que usted vivió en las calles de Villaclara, la provincia natal de Maestro Jorge, y que allá a los ocho años usted empezó a participar en una comedia y tengo aquí el primer diálogo que usted hizo como actor. Esta carta, entre comillas, esta carta y este paquete los manda el señor Pepe Rendiría. ¿Se acuerda usted esa primera frase cuando comenzó como actor a los ocho años? Como si fuera hoy. Realmente debuté en un espectáculo anterior, cantando. Mi debut se produce cantando. Cantando Noches Marineras de Pedro Julio Salavo, un compositor de mi pueblo. Lo que sucedía es que al lado de mi casa había un teatro, pero yo no tenía conciencia. Yo era un niño que jugaba en el portal y un niño hiperquinético. Y una noche jugando, entré a la sociedad Caballeros Católicos, que era, quedé dentro de esa sociedad que estaba el teatro, y empujé una puerta. Cuando empujo la puerta, las luces del escenario estaban encendidas. Había actores ensayando. Y esa noche dejé los juegos de niño común para dedicarme al juego eterno del teatro. Yo no pongo nunca, porque esto que estoy hablando es el año 53, yo tengo ocho años, y si se suma del 53 a nuestros días, la gente va a decir, pero este viejo todavía está vivo. No, porque son muchos años. Pero por eso te hablaba hace un segundo de mi infancia en mi pueblo y de todas las cosas resumiendo que hice en mi pueblo. Te das cuenta con la compañía de Paco Zaragoza, con la radio Caballeros Católicos, etcétera. O sea que cuando yo llego a la Escuela de Arte Dramático a hacer la oposición para un puesto, ¿no? En la escuela, o sea, se presentaron 360 jóvenes que querían ser actores. Y la escuela escogió ocho de 360. Y entre esos ocho estuve yo. Y de esa escuela, de esos ocho nos graduamos cinco. Y de esos cinco quedamos en el ámbito cultural a nivel mundial, dos. Entonces el cuento no es fácil. Con esas cifras. Sí, en la tarde, en 15 minutos, estamos en la Región Magazine con el maestro Jorge Chicago, el actor nacional internacional cubano-colombiano. Bueno, me llegaron también las imágenes inéditas del maestro y vamos a decirle a Sandra que nos pase estas imágenes que nos llegaron también como material para esta gran revista de hoy con usted. Ok, gracias. Me parece que eso es una alusión a mi abdomen actual. Esta me la va a pagar Sandra por mostrarme haciendo un gol en público. Eso es terrible. Bueno, se ve que a usted le aprovechó la pandemia, maestro. Le aprovechó la pandemia. respecto a esta foto en la playa frente al mar hay tirado Jorge Cao pues se quería broncear panza y piernas de mujer Sandra piensa en Jorge Cao y en vez del maestro Jorge pareces un pollo asado. Chucho Trovador de Medellín, Colombia. Fuerte abrazo. La realidad es que la foto me gana me lleva ventaja. Si quieren me paro. Esta todavía es Jorge Cao a los 77 me parece que la genética me ha ayudado bastante. Bueno, Jorge Cao es una persona extrovertida lo vemos muy sencillo muy humilde porque a escucharlo con esa voz con esa voz hacha esa estatura que tiene ese deporte es una persona petulante orgullosa pero lo vemos que siempre es animado le gusta compartir con los niños porque vemos que también ha ido a colegios a leerle los poemas de Rafael Pombor y Riven Acuago Jorge. Sí, por supuesto. Los niños son los que saben querer. Los niños son la esperanza del mundo dijo el gran poeta del siglo XIX José Martí. Yo eso ha sido una constante en mi existencia porque si uno no atiende el desarrollo de la infancia no vamos a tener un buen público un público inteligente y culto formado para poder hacer un buen teatro una buena televisión o un buen cine porque no tendríamos entonces público preparado para observar para criticar para exigir calidad artística entonces durante toda mi vida y durante toda mi carrera por ejemplo en la década de los 70 del 72 al 76 actué para el guiñol nacional de Cuba ya yo era en ese momento una figura muy conocida en el teatro el cine y la televisión cubana y la gente de mis compañeros me decía pero te volviste loco ¿por qué tú te vas a ir a hacer teatro infantil? porque para muchas personas consideran que el teatro infantil es una categoría menor para mí no a mí me parece que ser un actor de teatro infantil realmente con todas las exigencias del género es una de las disciplinas teatrales más difíciles que puede tener un actor y fui allí con lo que ya yo llevaba y aprendí de ellos muchas pero muchas cosas el día por ejemplo el día que me fui del guiñol nacional de Cuba porque bueno tenía que regresar ya al teatro dramático a mí me costó mucho trabajo porque yo estaba haciendo una obra que se llamaba tres en un zapato el personaje se llamaba Garabato Rato del buen teatro y Garabato Rato del buen teatro era amigo de todos los grandes personajes de la infancia vivía en un zapato y del tacón sacaba mi cama de los ojetes salían mis amigos y los niños en el teatro infantil hay un fenómeno muy especial los niños son muy exigentes si tú no eres capaz de meterlo en tu galera de predigitador olvídate tenés que ir del escenario porque los niños no creen en ti y te tienes que ir me amaba sencillamente había una escena en que yo me acostaba en prosenio y tenía la mano se me quedaba afuera así déjenme subirla y venían en puntilla de pies a darme pellizquito porque ellos no sabían muy bien si Garabato Rato del buen teatro era un muñeco o era un ser humano y ese último día que me fui que voy saliendo de la calle del guiñol siempre quedaban muchos niños afuera que me daban besos y me regalaban caramelos etcétera y una niñita me dijo Zapaterito yo no quiero que te vayas yo quiero que tú seas mi papá por poco me muero porque ya eso trasciende el acto de la interpretación para generar en un ser humano pequeño en un corazón tierno un amor especial por lo que tú haces fue un ejemplo muy grande y con ese ejemplo regresé al teatro dramático a llevarle a los adultos las exigencias de los niños bueno dice que usted prestó servicio militar en Cuba dice que esta etapa como ninguna otra lo ubicó y una noche terminó en el music hall está hablando del pedazo musical de La Habana lleno de gente aplaudida aplaudiendo de pie y usted del centro del escenario y al día siguiente estaba limpiando celestinas con una hoja de palma barrándose las manos de basura de porquería de estremento pasar en cuestión de horas del estrellato a una situación de esta ¿cierto? entonces mire usted como ha trascendido y como ha cambiado su vida de un momento a otro ¿cierto? pasar de un escenario unido que hablaba ahorita de la humildad yo creo que que ese es uno de los valores esenciales de un artista un artista es la vanguardia de una sociedad un artista no es un ente que está ya encaramado en su casa y que vive en una torre de marfil no un artista es del pueblo y se debe al pueblo entonces es para el pueblo y por el pueblo que uno trabaja y si tú eres capaz de hacer esas entregas desde tu punto de vista estético y cultural y eso logra moverte tu corazón mover tus emociones mover tu pensamiento lograste tu función social esa fue una experiencia durísima porque cuando uno tiene 23 años y ya eres una super estrella que te dan gritos todos los días y terminas a las 11 de la noche con un teatro como el musical con 3500 espectadores de pie dan un tegrito y bravo 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 y haces infinidad de saludos y al otro día te montan en un camión y te dicen usted 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 y te cambian el nombre por un número y te dice usted es el jefe de estos hombres vayan allá hay que limpiar las letrinas y las letrinas estaban llenas de mierda y no había escoba había palmas pencas de palmas entonces la super estrella se dio cuenta como tú de la gran cúspide de ese mundo subreal que te crean tus fans y tus admiradores bajaste a la realidad bajaste a la mierda y esa mierda es la misma mierda que comen millones de hombres mujeres y niños en latinoamérica y uno no puede olvidar eso yo no lo puedo olvidar no lo voy a olvidar la experiencia del ejército es para cualquier hombre de suma importancia porque aprendes realmente a respetar la vida aprendes realmente que cosa es la ética y la disciplina si no la tenías en mi caso yo la llevaba de mi casa y después del teatro y no me costó trabajo ese aspecto aprendes muchas cosas en el ejército aprendes la camaradería aprendes el valor que tiene el director o tu jefe porque si tú no crees en tu jefe cuando llegas a la guerra y empiezan los disparos tú no vas a correr para adelante a disparar tú vas a correr para atrás inmediatamente te conviertes en un traidor se aprenden muchas cosas cada momento de la vida es una escuela es un aprendizaje es una valoración de ti mismo como ente social y cómo puedo aplicar todo ese conocimiento al hecho de ser un actor una persona una persona que tiene el privilegio de subirse a un escenario y de comunicar ideas de comunicar pensamientos de comunicar emociones por lo tanto yo me considero un comunicador por encima de todo maestro podríamos decir que las mayores virtudes suyas es la sencillez es la humildad porque hay actores hay actores profesionales en la vida artística y cuando hablamos también de músicos se enaltecen se enorgullecen no permiten que se tomen fotos con ellos no permiten autógrafos pero vemos que usted es una persona muy extrovertida y es altruista porque yo recuerdo o escuchaba yo que usted en la época de la pandemia el año pasado también sufría y aún sufre por las compañeras y los compañeros actores y actrices que hoy están padeciendo también este problema a nivel mundial maestro si el problema no es solo los actores y los artistas yo creo que el fenómeno de la pandemia es un conflicto del planeta y que esto esto ha sido una alerta para saber que si no nos ponemos las pilas todos los seres humanos y dejamos atrás todas esas vanidades pendejas que no te conducen a ninguna parte y empezamos a ahorrar agua a no desperdiciar nuestros recursos etcétera etcétera porque el número de vejaciones que hemos hecho a la tierra que vivimos es inmensa y ahora se ha visto de manera evidente lo que yo no estoy seguro es si la gente ha aprendido de estos 11 meses de pandemia sobre todo acá en Colombia porque lo mismo ha ocurrido en todos los países del mundo todavía hay gente que se fue porque nuestros maravillosos jugadores de fútbol estaban en un estadio y me voy para afuera del estadio a tirar voladores sin tapabocas a gritar y a bailar y eso dentro de 15 días en lugar de tener 100 muertos vamos a tener 500 eso es falta de conciencia porque los aparatos de televisión existen y los juegos se están transmitiendo y un juego de fútbol no es más importante que la vida de tu abuela de tu hijo de tu hermano entonces si la gente no tiene conciencia de su familia ¿qué carajo conciencia van a tener del planeta? ninguna entonces eso es eso es detestable y esos son los defectos que tenemos nosotros de estructura todos nosotros porque no es un culpable somos muchos culpables y si no nos ponemos las pilas este planeta se va al traste en 30 40 años los polos los polos sencillamente se están descongelando las riberas las costas se las va a tragar el agua si nosotros no hacemos algo pero no nos interesa más el juego de fútbol una una un carnaval de no sé qué o sea frivolidades o sea como un día de por el 19% en este momento de la economía mundial va a ser más importante comprarme un televisor de no sé cuántos metros e irme a meterme en un supermercado a comprar televisores cuando hay tanta gente que se está muriendo de hambre porque no tiene trabajo hasta dónde la inconsciencia humana te das cuenta eso esta esencia este conocimiento que estoy lanzando ahora esta crítica es la esencia que tiene que tener un artista esa es la verdad del fenómeno porque nos toca a nosotros concientizar a quien no quiera concientizarse a que los medios ni la prensa ni la radio ni la televisión ni el presidente ni la ONU ni el chucho el cojo nadie lo ha convencido que vivimos en un momento de vida o muerte y que responsabilidad de nosotros el planeta que vivimos partiendo de esa pequeña cosa que se llama familia hay mucho de que hablar amigo hay mucho de que hablar muchas experiencias le ha dejado esta pandemia a usted y yo me podría reflexionar que el tiempo hay que dedicarle a la familia al esposo a la esposa al papá a la mamá veo que usted comparte mucho con su familia con Katia ¿cierto? yo no he salido de esta casa en 11 meses hermano yo he salido a cosas muy esenciales que no me han permitido hacerlo por internet ni por otra cosa porque estoy cuidando y respetando a mi esposa y a mi vecino y a mis amigos y a mis compañeros entonces como yo soy un artista y este medio que estamos haciendo hoy existe y esta comunicación ya dije que era un comunicador yo me siento en la obligación de lanzarlo porque por por esta gracias a estos medios ¿no? eh soy una figura pública y gracias a estos medios la gente ha visto mi trabajo y gracias que han visto mi trabajo lo valorizan entonces cuando yo digo estas cosas de 5.000 6.000 personas que puedan estar en este momento conectadas aunque sea 5 que lo entiendan ganamos la batalla si todos y cada uno hiciéramos lo mismo ganábamos la batalla porque esa conciencia es una conciencia colectiva y no puede ser el inconsciente universal superior a la gente que de verdad quiere hacer algo por el otro no vivimos solos no vivimos solos la calle no es mía y uno lo ve tú vas manejando y entonces va una persona matando al que sea porque voy a la velocidad porque es mi carro es mi calle y los demás no me importan eso es un signo de respeto o de irrespeto eso es guerra de manera de manera que se ha incrementado más la intolerancia a estos hombres la intolerancia la impaciencia de la gente con el otro de no tener amor de no tener afecto con la persona y con el medio ambiente además de más hombres es una cosa muy inherente al ser humano porque eso es un hecho histórico ok desde que el hombre es hombre hemos tenido discriminación a todo lo que no consideramos igual a los negros a los judíos a los gitanos todo la historia pero pensamos en los gitanos y oímos ahora Stravinsky pero si no hubieran existido los gitanos que venían de más allá de Mesopotamia y de Egipto y de la India jamás Stravinsky hubiera escrito lo que escribió Stravinsky ni Mozart hubiera existido pero no nos valoramos si no hubiera existido el dolor de los campos de concentración no tendríamos manera de decir no a la guerra no a la guerra no a la guerra hay que hacer cualquier cosa para exterminar la guerra para exterminar las diferencias las brechas sociales tan gigantescas que tiene el universo y esto no es comunismo ni socialismo ni capitalismo no esto es lo más cercano cristianismo y desde entonces estamos cagando todas las ideologías y el irrespeto por los demás imagínate tendríamos que dar una charla sobre historia de la cultura humana es muy largo y esto es una entrevista discúlpenme que haya tomado el momento para hablar de estas cosas pero son cosas que están en mi corazón por eso leo poemas para comunicarme con la gente el primer poema que leí a principio de la pandemia me llegó un poema de un amigo Nelson Sely un director y actor que estudió en el teatro libre y es el director de la compañía nacional de las artes de Colombia alumno mío también me mandó un poema escrito por una poeta norteamericana en 1800 y cuando yo leí yo no había visto la fecha del poema cuando leí el poema parecía un poema escrito la noche antes para este momento que vivimos y para estas cosas de las que yo estoy hablando ¿de acuerdo? entonces llamé a Nelson y le dije porque sentí una necesidad imperiosa dar a conocer el poema ahora mismo y y ver si alguien oía bueno yo lo grabé lo lancé le dije a mi esposa bueno esto no le va a interesar a nadie pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque nos han dicho una serie de instituciones culturales a los jóvenes no les gusta esto a los jóvenes no les gusta demasiado el teatro no les gusta a nadie la poesía nadie lee o sea subestimamos la inteligencia humana y el valor de la poesía es un valor extraordinario porque es el valor de la metáfora es el valor de la sensibilidad humana la respuesta fue salvaje y eso fue lo que yo sin saber entrar en esto en estas cosas porque yo hasta hasta la pandemia no tenía el facebook tenía las cosas y publicaba alguna bobería de vez en cuando porque bueno lo hace todo el mundo pero no era mi fuerte ni mi interés me di cuenta que tenía en mis manos una herramienta y que la iba a utilizar y comencé a leer a los grandes poetas de Iberoamérica y otros poetas del mundo y el último día ya en el poema cuarenta y no sé cuánto que se me ocurrió decir que no iba a leer más poemas porque me harté de todos los días prepararme estudiar investigar entender el escritor para poder trasladar emocionalmente y sensorialmente lo que quería decir en el poema es un trabajo de tiempo completo esto y dije que no iba a seguir me bombardearon tú no te puedes imaginar por todas partes que cómo lo vas a seguir o sea el 85% de la gente que se empezó a interesar en la poesía a partir de que yo estaba leyendo o o de lo que yo estaba leyendo son jóvenes y me siguen ahora siguen al viejo ok y cuántos y cuántos poemas me permitió dar un salto más agudo hablando de estas cosas de la discriminación y de y de y del eh del interés que tienen los medios comerciales sobre el arte ok que ahí es donde está el problema esto decidí llamar a los muchachos de la compañía que yo he dirigido muchas veces la compañía en el senador de las artes y se nos ocurrió hacer pandemia Shakespeare objetivo cada uno de los actores tenía que identificarse con un texto de William Shakespeare el escritor dramático más grande de la historia de la humanidad y más difícil ok montárselo con las luces de su casa con la lámpara con lo que tuviera interpretar el personaje brevemente no podía ser más de cuatro minutos en pantalla a mí me tocó el ser o no ser de Hamlet tal vez el monólogo más visto más oído y más aclamado en la historia de las artes escénicas ellos decidieron que hiciera eso y que abriera Pandemia Shakespeare Pandemia Shakespeare fue un éxito de público si eso lo hubiéramos puesto en colsubsidio tendríamos que haber actuado un año entero en un teatro de tres mil quinientas localidades para tener el público en una noche oyendo y viendo a Shakespeare a través de la internet entonces eso me confirmó que es un poder que tenemos una herramienta de trabajo y una herramienta de comunicación por eso usted ve que le acepté la entrevista a usted que el próximo domingo hago con la extraordinaria primerísima actriz Gloria Gómez una sesión poética por el día de los enamorados que he incluido inclusive el diálogo de doña Rosita la soltera con el primo de Federico García Lorca y vamos a ver qué pasa pero yo estoy seguro que esa gente que ha visto los poetas que yo he leído en los últimos diez días leí las mujeres las cinco grandes poetas colombianas hay muchísimas más escogí cinco de todas las generaciones monumental el éxito monumental la idea el pensamiento de esas maravillosas mujeres y entonces después decidí cinco cubanas la próxima semana empiezo con los hombres de América Latina entonces bueno aquí estoy en mi pequeña batalla cultural pregunta porque yo hablo mucho yo soy un señor que tiene verborrea seril yo puedo hablar aquí hasta mañana tranquilo maestro bueno entonces usted ha incursionado también en la en la en los poemas en la poesía política en la poesía romántica porque ha escuchado estos grandes poetas y poetizas de Colombia y el mundo y eso le ha de alguna manera le ha ayudado a usted para entender un poco la realidad social política de Latinoamérica es lo que me ha enterado usted por estos dramaturgos estos poetas si no solo por los poetas o sea un artista es una persona que lee mire lo que está allá atrás mío eso no es eso no es escenografía en esta casa hay cinco mil tomos de libros por lo tanto entre los míos los de mi esposo y los de mi suegro que después descanse entonces un artista tiene que leer tiene que estar enterado tiene que ser una persona culta porque si no yo no me podría expresar de esta manera ¿te das cuenta? y además para ser un intelectual no me tengo que expresar con palabras rimbumbantes y especiales no yo soy un un ser humano esto común ¿de acuerdo? con una profesión especial y para eso tengo que cultivar mi profesión o sea esto no se genera en un día esto se genera en una actitud de vida esto es una posición de Jorge Cao frente a su propia vida y es una elección nadie me la impuso yo decidí que era así y de eso me nutro me nutro del mundo circundante para poder crear personajes para poder entender pero si yo no yo no si por ejemplo cuando yo me nacionalicé colombiar a los 10 años de estar aquí y yo no había visto toda Colombia ¿cómo podía ser colombiano? decidí dar un taller itinerante en las regiones de Colombia donde no va nadie ¿ok? cosas como esta llegaron a un lugar donde había una unidad militar el capitán me mandó con penicilinas para allá arriba ¿y a dónde yo iba? le di la penicilina a los guerrilleros que tenían problemas de que se se me acabó la gasolina y ¿quiénes me dieron la gasolina? los paramilitares ¿ok? etcétera de esas experiencias vividas en Colombia ahora yo puedo decir yo soy colombiano pero si yo no hubiera hecho eso si yo no hubiera estado con la gente de diferentes regiones lo mismo en la Guajira que en Chicamocha que en el Carnaval de Barranquilla que en Cali que en Medellín que en cualquier ciudad yo no puedo ser un colombiano entonces yo no puedo creer que un colombiano no haya intentado nunca conocer su país y el complejo mundo de Colombia Colombia es casi un universo con un universo de un país multicultural y cuesta trabajo entender cuesta trabajo ver las diferencias por eso cuando la gente en Barranquilla sale para la calle ahora mismo es un factor cultural el Carnaval y es algo que está en su sangre que no puede controlar lo que tenemos que llegar a un acuerdo una explicación y decir se va a volver al Carnaval pero en este momento no puedes salir a la calle a la marimonda baila en tu casa y disfrázate pero no te vayas para la calle me hago entender porque el hecho más vital que yo he encontrado en Colombia del hecho humano más vital que yo he encontrado en Colombia ha sido el Carnaval de Barranquilla donde se unen todos los factores sociales donde en los días de Carnaval que son 4 o 5 la gente se olvida de la miseria y vive el Carnaval por eso quien lo vive quien lo goza como ellos dicen ¿no? esto eso está en sangre entonces eso no se puede evitar eso es un aspecto cultural y la cultura está implícita en el ser humano yo no puedo dejar de ser un hombre del Caribe yo soy un hombre del Caribe me hago entender y reacciono así y hay otros que reaccionan de otra manera pero lo que tengo que hacer es ser estar capacitado para aceptar las diferencias raciales sociales económicas etcétera sexuales que hay tanta diferencia y tan difícil con que la gente las entienda pero esa es la realidad del ser humano tú y yo pertenecemos a un sector tú eres un periodista yo soy un actor me hago entender pero no somos los mismos somos seres divisibles tú tienes una manera de pensar yo tengo la otra y lo único que puedo hacer es respetar la tuya para que tú me respetes la mía pero si yo no te respeto a ti te estoy dando pie a que tú no me seas irrespetuoso conmigo te das cuenta ese es el tema que sin darme cuenta lo traté no pensé que yo iba a hablar de estas cosas hoy porque esto merita no maestro está muy bien yo quiero hacer una pregunta a usted sobre el tema qué lectura hace usted ahorita que habla del tema social político qué lectura hace usted de la triunférica con el tema social político ambiental por eso me aferro al teatro por eso me aferro a la esencia del ente actor ok el teatro nunca ha estado de espalda a la historia de la humanidad el teatro ha sido un reflejo de los acontecimientos de la vida del ser humano y de su historia por eso un país sin teatro un país sin cine se queda sin historia pero por si fuera poco existen los grandes escritores en américa latina y todos los grandes escritores han hablado de este conflicto que para los latinoamericanos que es inmenso que es la desigualdad social que es el hambre que es la miseria ok que es la cantidad de gente que nos dirige que es roba te das cuenta ahí están los graves problemas que no se tiene la cultura la salud la educación en los primeros planos de la sociedad entonces si un país no se educa no puede mejorar si tú no te educas no puedes optar por un buen trabajo y si tú no tienes trabajo robas porque tienes que darle de comer a tus hijos y te conviertes en delincuente me hago entender si tú eres un ser pensante y culto no te metes cuatro rayas de de coca porque sabes que es dañino lo sabes y si lo haces lo haces a conciencia me hago entender sí claro entonces el tema fundamental para américa latina es la educación la una después la salud porque la gente vive en el desamparo y ahora se ha puesto de manifiesto en todos los países cuánta gente murió en ecuador cuántos en en la argentina cuántos en españa cuántos en italia o sea el problema de la salud mundial es un factor serio estamos hablando de la vacuna que pudiera ser nuestra salvación o por lo menos no está en pie ahí hasta ver qué más se descubre de este tipo de enfermedades que están surgiendo en este momento que eran prácticamente desconocidas para 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 nuestras ciudades ok pero no hay tanta vacuna para tanta gente no van a basto y las grandes capitales acaparan las vacunas y les importa un bledo que un niño del chocó se muera esa es la verdad entonces nos tenemos que quedar con los brazos tú sabes no yo si llega la vacuna la compro y mi y comeva me la pone porque pago porque tuve la posibilidad de pagar pero el que no tiene la posibilidad de pagar qué posibilidad tiene de no transmitir más la enfermedad yo me hago la pregunta nos importa a la colectividad realmente le importa una vez que te pongas la vacuna te importa que el niño del chocó no tenga ahí hay un problema que hay que trabajar y el arte puede ayudar de alguna manera a concientizar eso maestro pero pero usted no cree que la pandemia que está subiendo Latinoamérica y sobre todo Latinoamérica es la corrupción cómo es que estos temas estos robos y estas cosas que no están ocurriendo pues obviamente acaban con la salud con la educación pero la corrupción viene aparejada íntimamente ligada a lo mismo a la educación hay una clase que es la clase política histórica y cuando tú miras parece una descendencia aristocrática de quienes llegan cómo pueden llegar a qué escuela estuviste en qué escuela te educaste entonces tú puedes ser político tú puedes ser diplomático tú puedes ser tú eres el hijo de papá y no es ahora mismo es el cinco siglo así y a eso es lo que hay que erradicar o sea la política en general en América Latina y no estoy hablando de socialismo porque no quiero que nadie empiece a decir ah este es un comunista que vino de Cuba no yo no soy un comunista de nada ¿de acuerdo? soy un ciudadano que me duele la vida me duele la vida que trabajo todos los días como una bestia para poder tener un plato con medida digno desde que desde que desde los ocho años trabajo ok pero porque yo vivo en un buen apartamento yo no puedo dejar de pensar en los niños que yo conocí en la ciénaga de Santa Marta que viven los parafitos que comen de lo que pescan ahí mismo donde cagan y mean que no tienen puertas tienen un perro perdón que te tienes que trabajar en una chalupa que hay como unos maremotos así gigantescos de pronto de la nada de tu bunada que el agua te pasa por encima de eso me pasó a mí lo viví lo viví haciendo el filme La Ciénaga vivimos todos el equipo técnico esa realidad y eso quedó reflejado en la película me hago entender y tú vas y hablas con los dirigentes ya de Santa Marta a 20 minutos de ese lugar y son capaces de decirte ay Jorge no ellos no se quieren ir de allí ellos quieren vivir ahí y que tú haces te conviertes en asesino no porque es para ahorcar porque tienen su poder la posibilidad de ayudar a esa gente y de cambiarle tenemos el deber como ciudadanos a eso pagamos la cantidad de impuestos que pagamos pero no nos importa maestro o sea que es más difícil ver la realidad colombiana que ser actor en Colombia perdóname casi no te estoy oyendo te estoy oyendo repite que que es más es más difícil y más preocupante ver la realidad de Colombia que ser actor y que cumplir la función como actor como protagonista de una novela pero claro hermano eso no es que una bobería una telenovela es una bobería de entretenimiento básico elemental para las grandes masas la realidad realidad está por encima de cualquier telenovela o sea yo he estado en lugares donde los niños un solo maestro y después me dicen no pero es que ese maestro no ese maestro le hago una estatua ok si es medio analfabeto y lo que está enseñando es a sumarte restar y multiplicar y a leer yo aplaudo a ese pobre maestro que tenía un aula con un techo de palma y filas de cajas de cerveza vacía y un palito en la mano y en la tierra escribían los niños ese día casi me muero de ver esa realidad y cuando llego y cuento me dicen no lo que hay que hacer es cambiar y entonces mandar computadoras y le tuve que decir estúpido no hay luz eléctrica no hay calles la gente no tiene que comer para hablar de computadoras perdón por esto a mi me duele mucho así que yo creo que debemos cambiar el tema y pienso que los actores y los artistas deben de hablar de estos temas públicamente y y fíjate cada vez que un actor se para ahí aquí en estos medios y habla esto que yo estoy haciendo se lo come en vivo tengo muchos compañeros amenazados porque se supone que un artista no piensa tiene que estar bien vestido tiene que estar lindo tiene que poder el el como se llama esto los lentes de moba etc no perdón eso no es un artista eso no es un artista eso es de las cosas que yo le digo a mis alumnos que tú quieres ser artista o estrella de televisión define porque por supuesto hay grandes estrellas en la televisión que son grandes artistas pero no todo el mundo que está en la televisión es artista vamos a estar aquí es famoso pero no artista cuidado son dos cosas diferentes y la mayoría de los artistas no piensan no expresan digamos sus inconformidades con lo que está ocurriendo en estas realidades sociopolíticas maestro no yo sí quiero decirles a ustedes que muchos de mis compañeros de la televisión artistas o superestrellas se manifiestan y van a lugares y recogen cosas para ayudar a la gente y protestan en el senado y se hablan estos temas ahora de allí a que las personas que tengan que tomar la decisión nos hagan caso o no eso es otro ese es otro punto si puede existir un ser humano que se robe el desayuno de los niños en una población de esas yo sí soy partidario que los fusilen que los fusilen ese tipo de ladrón igual que el que le hace daño a una mujer y se la come a golpe y le perfora la vagina con un palo ese tipo no puede existir en una sociedad digna ese tipo no debe vivir y Dios lo sabe y yo creo en Dios ese no es un hijo de Dios ese es un hijo de la de la deformación de toda esta sociedad jodida y corrupta entonces yo no puedo estar de acuerdo con eso no puedo estar de acuerdo en la historia ¿cómo? maestro se perdió los valores se perdió los principios en la familia mentira no hay valores estamos hablando en aspectos generales este país tiene muchísimas cosas hermosas y maravillosas ok y no es verdad que la gente no tenga memoria de la historia el asunto es que los que tienen la memoria de la historia se han oído por los que tienen el deber y la obligación de resolver el problema que es distinto por eso yo sí creo en la elección nos toca a nosotros elegir quién me va a dirigir y no puede ser el dirigente histórico no si tienes las condiciones perfecto y si no no eres tú no eres tú no se puede estar en el senado ganando 40 millones de pesos más otras prebendas y olvidarnos del hambre de los niños de Buenaventura el puerto más importante de este país por donde entra todo el dinero del mundo y nadie hace ni una calle la gente vive en lo peor la gente no tiene escuela por eso son esos negros salvajes ahí que no saben nada son negros así los tratan como los esclavos del del de la conquista española no loco no hay muchas cosas que cambiar claro muchas es verdad se ha ido la tarde 58 minutos estamos en la región magazine con el maestro Jorge Cabo el actor cubano colombiano a esta hora hablando de importantes temas como el tema sociopolítico en latinoamérica de la desigualdad social del tema de la corrupción que hay en nuestro país temas que no son muy ácidos y realmente como él dice de todas maneras está ahí en el ojo del huracán con estos temas que muchos artistas lo tocan y lo tocan otros no quieren hablar del tema de la desigualdad pero Jorge Cabo es una persona que ha recorrido nuestro país habla de Buenaventura habla de la Guajira de otras partes en nuestro país y ve la realidad y vemos que es un hombre muy sensible de manera que lo que pasa lo que sucede a usted lo afecta considerablemente si son muchas cosas imagínate cuando tú oyes en la noticia que los niños de la Guajira se mueren deshidratados por falta de agua y que un dirigente de aquella zona no sea capaz de resolver el problema y se quede con los billetes del gobierno nacional para sí para su gente y para quien lo puso ahí y permite que los niños se sigan muriendo deshidratados como si viviéramos en África es muy duro todo eso mira es inmenso el tema el tema es como como todo esto sin decirlo así verbalmente yo lo convierto en arte y como está de principio a fin en toda mi obra como director como actor como intérprete como como traslado todo esta todo este conocimiento toda esta emocionalidad toda esta verdad humana a la hora de construir un personaje ahí es donde está el tema y para eso es por eso es que hay que prepararse por eso es que hay que estudiar mucho por eso hay que ser un tipo que le entrega a su vida a esos criterios que son criterios estéticos y criterios culturales de todas maneras y al compromiso como ente social que somos porque usted no me haría a mí una entrevista si no me conociera y usted me conoce por las novelas colombianas no me conoce por otra cosa entonces bueno pues como eso esa es una otra herramienta que me dio la vida que ni la busqué logró ser el resultado de tanto trabajo profesional pues no me puedo quedar callado no puedo tener nada más que mis problemas resueltos y los demás que se jodan porque así piensa mucha gente y mientras pensemos así acabaremos con el planeta ya yo soy un viejo o sea yo en 25 años más no estoy aquí o acá pero pienso en mis nietos y seguramente los que están viendo hasta ahora lo están siguiendo pues igual yo me muestro como soy hasta ahora sí hay algo no me escucha bien ahí sí me escucha maestro ahora te escucho ¿qué pasa ahí? ah pero ahí ahí qué tal me escuchan ahí sí me escuchan te estoy escuchando sí bueno maestro la pregunta mucha gente está preguntando a esta obra los que nos están siguiendo a través de la fanpage la región magazine colombiana pero un artista de la talla de Gorecao hablando de estos temas y no hablamos de otros temas por ejemplo de su esposa pero bueno es importante de todas maneras abordar estos temas que son importantísimos y sobre todo una persona que es tan sensible como usted hablemos un poco sobre sobre su matrimonio la boda con Katia Katia Guerrero bueno Katia es una mujer que le entregó toda su vida a ser una pedagoga empieza su carrera con niños y termina con grandes universidades ha trabajado con el magisterio durante muchos años ya está retirada es una mujer que me equilibra profundamente a mí como ser humano porque por ejemplo estos temas a mí me me duelen me motivan como diría un cubano me encabronan que esa es la palabra y no hay que tenerle miedo a las supuestas malas palabras esto y me sirve de plua tierra es un ser con quien puedo intercambiar mis ideas mis pensamientos una mujer culta que me ama y que yo amo profundamente nos conocimos en mi primer viaje a Colombia hace mucho tiempo en el 90 cuando yo llegué al Iberoamericano del año 90 Fanny o sea Fanny Mique que era la directora que en paz descanse Fanny que en gloria esté que me esté oyendo porque sé que pensaba bastante cerca lo que yo digo esto fue la fundadora y la creadora del Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro que tal vez haya sido el festival más importante de todo Hispanoamérica el festival de teatro más importante siempre se ha dicho festival latinoamericano pero yo pienso que el festival de Bogotá de teatro ha sido un festival internacional de teatro por aquí han pasado todos los grandes maestros en el 90 cuando yo llegué fue un momento muy difícil para Colombia fue el momento de las bombas y de las no sé qué y a Fanny se le ocurrió la idea que los artistas colombianos fueran guías de los artistas de diferentes países y en el equipo guía que me tocó a mi compañía a Teatro Mío de Cuba esto la guía fue jefa fue Katy Reguero y la realidad que cuando nos vimos pasó algo ahí especial como lo que le ocurra a cualquier hombre frente a una mujer hermosa y y bueno tuvimos como un flair de de festival yo me fui a los pocos días yo estaba haciendo una gira por Ecuador por España por Venezuela por México por diferentes lugares y eh volví en el 92 y en el 92 nos volvimos a encontrar ya nos conocía ya tuvimos otro tipo de intercambio y nos dimos cuenta de que realmente yo me di cuenta que con esa mujer yo quería continuar mi vida pero yo tenía ya una vida hecha en Cuba y tenía que terminar con mi vida hecha y elegir qué es lo que iba a hacer y elegí cuando regresé en el 94 para finales del 94 95 para ser pecado santo yo tuve sufría a las 10 horas desde aquí una oclusión por brida y me estaba muriendo en un hospital yo no había firmado el contrato yo no tenía seguridad social ni salud y mientras toda esa burocracia se resolvía yo estaba en una camilla tirado en una clínica y 18 horas después me hicieron una cirugía eh al salir de la cirugía hice un paro respiratorio esto si ustedes ven una fotografía mía de cómo yo salí de Cuba y qué pasó con mi pelo al terminar la cirugía los 7 o 8 días de que estuve en el hospital se darán cuenta de cuánto año me hizo la suerte que pecado santo el protagonista era un hombre que tenía cáncer y que estaba en una etapa terminal y había venido como miembro de la comisión de rito del Vaticano a hacer una investigación a Colombia la realidad que Katia se entera por la prensa que yo estaba mal y por vía de un compañero de TV Cine pues fue a verme etcétera y gracias a ella fue un apoyo extraordinario para mí porque yo estaba muy mal y a los 8 días de operado con el abdomen abierto con presilla yo comencé las grabaciones de pecado santo porque tenía 6 mil dólares de salud que no sabía cómo los podía conseguir si no trabajaba y tenía que pagarlo a la clínica entonces decidí pues grabar contra viento y marea con el handicap que el personaje estaba enfermo y la pérdida de 22 libras la caída del pelo todo eso lo vino bien al personaje y bueno fue un de las personas de las primeras personas de las que yo he tenido ayuda en este país que he tenido ayuda de muchísimos seres humanos que hoy día siguen siendo mis amigos mis hermanos colombianos eso es historia ya como al año de esto pues comenzamos a tener una relación más seria y ya después nos colapsamos y es mi compañero de vida y aquí estamos en nuestra casa pero ya todo eso es vida íntima vida privada eso no es tan interesante realmente es interesante para mí pero no para la gente eso es 7 de la noche 8 minutos estamos con el maestro Jorge Cao el actor de Cuba cubano colombiano hablándonos de importantes temas hablamos un poco de la obra de Teatro Gepetto ¿qué es lo que más usted ve todo lo que hace maestro el cine la televisión el teatro la poesía ¿cuál de todos le apasiona más de esas cuatro actividades? mira el teatro es la esencia viva del actor ok todos los grandes buenos actores del mundo han hecho y hacen y seguirán haciendo teatro en su trayectoria aunque seas una estrella de Hollywood muchas de las grandes estrellas de Hollywood que son de la misma generación mía son actores del teatro el arte del actor está en el teatro el cine nos permite quedar o sea que nuestra obra queda para la historia y se puede repetir nuestras películas y cuatro cinco seis generaciones pueden ver el trabajo que uno realizó la televisión es un arte masivo y es un arte importantísimo para nuestra América porque la gente de nuestros países no tienen plata para comprarse un libro no tienen dinero para ir a un cine pero en cualquier vereda de América Latina hay un televisor y le servimos a la gente de entretenimiento de culturización de alguna manera aunque sea un arte menor esto pero sobre todo eso de comunicación de disfrute de entretenerse frente a sus dificultades de vida por lo tanto un buen actor hoy en día hace los tres medios y los hace bien hechos yo me fui un poquitico más allá con mi carrera porque la música ha sido también parte de mi carrera la dirección yo estudié en Moscú actuación y dirección del Lunacharki de Moscú soy graduado del año 80 fui alumno directo de Ganchero un alumno de Stanislavski el último gran director que quedaba vivo de esa generación esto que más te iba a decir el aspecto actual de lo que más me interesa donde más feliz me siento está en la pedagogía de la enseñanza de la actuación a las nuevas generaciones desde que yo descubrí que empecé a organizar mi pensamiento mis conocimientos técnicos y que me puedo meterme en un aula con un grupo de jóvenes que aspira a ser un actor un artista ese diálogo de aprendizaje entre ellos y yo y yo y ellos es lo que más me motiva en este momento de mi vida y de mi carrera como dije ahorita numéricamente he sido un actor muy privilegiado que ha tenido la posibilidad de hacer 240 horas de teatro casi ningún actor de América Latina ha tenido ese privilegio 78 personas de la televisión imagínate cuántos países de América Latina me conocen cuántos países ha conocido el trabajo gracias a la televisión más 28 filmes o sea le he dedicado todo mi tiempo a mi profesión o sea ya vengo con una historia que puedo realmente a este momento de mi vida seleccionar qué es lo que más me gusta qué es lo que más me interesa qué es lo que lo que quisiera desarrollar y continuar desarrollando sin dejar de actuar tenlo por seguro pero si me preguntas dónde yo me siento mejor en este momento es en la pedagogía de la enseñanza siento que los tiempos de vida se van acabando y que este conocimiento adquirido a través de tantos años tengo que depositarlo en otras personas porque otras personas tienen que continuar ese camino y uno no puede ser egoísta uno tiene que ser generoso y brindar lo que tiene maestro tengo aquí una estadística 240 personajes interpretados para el teatro 75 personajes para la televisión y 25 personajes para el cine esa es la experiencia que yo tengo acá en mis apuntes realmente cómo hace un actor para digamos Pasión de Gavilanes que está representando un artista que tiene 80 años y usted tiene 50 años cómo fue el tema del maquillaje cómo fue el tema de logística y cómo fue también para prepararse para este personaje de Martín Acevedo mira cuando yo se estaba preparando Pasión de Gavilanes yo estaba terminando La Venganza que es el primer capo de toda esta serie de capos que ha habido ok la venganza fue un éxito brutal tenía 45 puntos de rating y esto eso era para Telemundo y Telemundo lo lanzó al mundo y comienza la prensa a inventarle títulos y y sobrenombres a uno y de pronto empieza a aparecer el villano de América el villano de América y el villano de América a mí me preocupó en un principio lo agradecí pero después me preocupó porque en la televisión se tiende a encasillarte y un actor lo fundamental de un actor es su capacidad su ductilidad para transformarse para cambiarse para ser otro cuando llega la preparación de La Pasión de Gavilanes yo pedí hacer casting para Martín Acevedo y los productores dijeron que no que yo estaba muy joven y que yo era el villano de América entonces yo insistí 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 y así como tú me ves con cara lavada logré hacer el casting y me lo gané cuando comenzaron a hacer pruebas como tú me ves en primer plano a los 77 años yo no tengo arrugas bueno no tengo arrugas unas pequeñas patas de gallina y un poco de ojera nada naturaleza ¿no? entonces en los primeros planos se veía que yo no tenía ese dato y empezaron a ponerme látex y cuando me pusieron varios días látex para ver cómo se veía en cámara me di cuenta que me iba a quedar todo arrugado por culpa del látex y dije no va porque el único papel que yo voy a hacer en la vida no es Martín Acevedo entonces decidí dejarme el bigote crecerlo maquillarlo de blanco las cejas matármela y el pelo que ya empezaba la calva ¿ok? dejármelo crecer y salió el pelo blanco no hubo tinte no hubo nada me lo decoloraron empecé como decolorando después ya aparecieron mis canas reales etcétera 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 Martín Acevedo de adentro para afuera por lo tanto el mundo emocional de Martín Acevedo eso es lo que ha provocado durante 17 años ese shock tan tremendo por ese personaje y ese amor por el personaje que que se convierte en un ente especial para Hispanoamérica porque los abuelos desgraciadamente otro conflicto de orden social desaparecen de nuestra familia cuando ya tú no eres aportador económico ¿ok? las familias bien pues pueden pagar un lugar donde atienden al viejito los en otros casos pues le dejan una habitación ahí en la casa pero nadie los tiene en cuenta y están perdiendo el caudal de la inteligencia el caudal de la experiencia etcétera etcétera y por esa razón y por la construcción a partir de esa vivencia del reconocimiento de qué pasaba con un anciano y qué es la esencia de una familia sino su propio ancestro su identidad la persona que te puede decir porque tiene ética y moral para decirte en la cara lo que piensa de ti pero además tú tienes que saber que es incondicional tuyo porque te ama no hay nada con un abuelo entonces pude narrar estas cosas a partir de la actitud psicofísica que yo incorporé por eso viene Martín en silla de ruedas para evitar los seis pies y medio de Jorge Cao los hombros anchos o sea todo lo que deja mi cuerpo quedaba en ese instante mucha vitalidad y mucha juventud y comencé a trabajar qué es lo que tenía mis manos que tenía los objetos inmediata la gente la gente que está viendo que yo no tengo arrugas cree en el viejo y me convertí en el abuelo de América y eso me parece más bonito que el villano si entra 18 minutos estamos con el actor colombiano vamos a ver que dice Chucho amenizar un poquitico esta noche con esta entrevista exclusiva para la región magazine y colombianal continuamos hablando un poco sobre el tema en algún momento maestro se ha apoderado un personaje de su cuerpo de su mente yo tengo por aquí que tuvo su la obra en La Habana estuvo en Venezuela y por un momento también tuvo problemas de orden psicológico psiquiátrico porque hubo un personaje que se apoderó de alguna manera de su cuerpo yo soy un representante de la escuela vivencial de la actuación eso soy yo ok por lo tanto mi intelecto y mi percepción del mundo que me circunda pasa a los sentidos y ese desarrollo de esos sentidos es lo que me permite interpretar construir un personaje un ser humano creíble y vivo esa es mi escuela yo no estoy hablando que hay una escuela mejor que la otra estoy hablando de que esa es mi escuela así yo construyo un personaje ahora bien se me fue la paloma de lo que me iba a de la pregunta exacta que que se apoderó de usted el personaje o sea como yo mi mundo existencial y emocional para mi personaje cuando interpreté al maestro y margarita de Mijail Bulgakov el maestro un extraordinario escritor escritor ruso era una paranoia inducida el personaje ok entonces yo hice una búsqueda profundísima de ese personaje inclusive me ingresé en el hospital psiquiátrico de La Habana por unos diez días para experimentar que cosa era la paranoia que cosa era la esquizofrenia y ver los casos convivir con ellos inclusive dormía en un salón tanto que un día una loca que hablaba y hablaba hablaba conmigo todo el tiempo y yo le daba pie para poderle sacar actitudes físicas etcétera se consiguió una tijera y me fue para arriba a cortarme los testículos entonces eso fue la bomba atómica y la directora me dijo no, no tú tienes que salir de ahí tú no puedes seguir en eso tú no puedes seguir en esa búsqueda busca por otro lado pero tú tienes que ir del hospital pero con toda esa caterva de conocimiento construí a a Mijail el maestro y cuando salí de la gira así llegué a Colombia al libero americano esto de allí fui a Venezuela de Venezuela España en fin recorrimos toda América con esa obra pero estando en Venezuela ya yo venía de una temporada de seis meses consecutivos haciendo el personaje dos funciones en el Teatro Nacional de Cuba y y yo desde allá yo empecé a sentir que emocionalmente me estaba afectando el maestro que yo estaba cambiando mis hábitos yo lo sentí pero no sabía cómo resolverlo salgo de gira eso se incentivó mucho en un festival aquí hice once funciones en en cinco días en Venezuela qué sé yo cuánto y un día estoy en Venezuela y terminé la función y yo terminé la función me iba para la para el hotel y el hotel tenía un espejo grande en mi habitación y de pronto miro y me veo en el borde de la cama así y yo no sabía por qué ni cómo terminé la gira como pude o sea mis compañeros se iban a bailar y yo no iba mis compañeros se iban a tomar un trago y yo no iba mis compañeros se iban a conquistar una vieja y yo no iba o sea yo estaba inmerso en en el conflicto psicológico del personaje entonces cuando tuve llegué a La Habana tuve conciencia porque ya me di cuenta de que algo andaba mal y tuve tratamiento de especialistas para ayudarme a salir eso no es una virtud aunque algunos actores del mundo hablen de eso yo pienso que eso es un error eso es un regobeo en el estado emocional y dejarte llevar ¿no? empieza como a disfrutar y eso es una morbosidad y eso no tiene nada que ver con la técnica de actuación eso es un error aunque hay gente que cree que no que esa es la última Coca-Cola del desierto pero sin duda fue uno de los grandes personajes interpretados por mí eso me permitió algunos premios internacionales en el teatro entre ellos el premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que es muy difícil ganárselo y en el año 90 me dieron ese premio han pasado muchos años usted dirá amigo o tocamos la guitarra ¿qué hacemos? una prueba de Chucho no te oyo no se oye Chucho no es que la ingeniera la ingeniera del máster me tenía bloqueado no, no que no te bloque que no te bloque que no te bloque es el actor Jorge Cao que quiero felicitar ya no lo he visto en pantalla mucho lo voy a extrañar pero yo lo felicito que para mí no es un extraño felicitaciones viejo pues no te pasan los años está calvo como yo y yo nada le reprocho pues no hay nada que envidiarle a un joven de 18 en verdad Dios te bendiga que la actitud se concede creo que con cuatro viejas Jorge Cao aún puede no tanto no tanto pero hago el intento felicitaciones maestro gracias Chucho muchas gracias muchas gracias por unirte al programa te agradezco mucho un orgullo bueno la verdad es que ha sido una tarde hemos hablado muchas cosas maestro yo no sé qué más usted quiere son las siete y media no maestro yo creo que ya terminamos y vamos a hacer otro especial con usted porque nos quedó faltando muchas preguntas y muchas muchas cosas sobre su vida apagándome me hubiera cortado no me hubiera dejado hablar tanta cosa sobre la parte humana de la parte política de Jorge Cao pero nos quedó bastante mucho tema todavía y mucho para hablar a través de la región magazine maestro yo pienso que debemos programar otra entrevista exclusiva con la región magazine y colombianar maestro bueno vamos a ver cuando tenemos un tiempo y a ti te digo tú estás en Medellín creo que los jueves se está pasando la mujer del presidente de nuevo que tal vez sea uno de los productos más importantes que yo he realizado en la televisión colombiana entonces sería bueno que sintonizaran la mujer del presidente y así hago el comercial la mujer del presidente para eso estamos la mujer del presidente que la alegría se le ve hoy el día del presidente garro caos es usted maestro lo felicito en mi pueblo colombiano bienvenido a mi país este maestro cubano yo creo que usted amigo usted es mi amigo cubano ahí ya tiene las raíces en mi pueblo colombiano llegué tarde a la entrevista en verdad lo crucifijo y dígame si en Colombia usted ha tenido hijos pues sí hijos y nietos la felicito maestro yo tengo dos nietas que son la luz de mis ojos no cuando ya llegamos a esa etapa de ser abuelo eso es lo más fantástico y lo mejor que le puede pasar a un ser humano eso es fabuloso ahorita le escuché cuando llegué algo que dijo algo fenomenal el abuelo de América usted lo ha mencionado por eso lo felicito a usted maestro Jorge Caos y la próxima entrevista en verdad con mi dialecto ojalá sea a mi lado y en vivo y en directo en la región como dice en la región un magazine quiero tenerlo presente al maestro aquí en Medellín yo adoro Medellín adoro Medellín adoro Medellín he estado muchas veces y he actuado hice boleros para un actor en la plaza de pies descalzos y cuando yo llegué allí que había tanta gente había nueve mil personas en esa plaza yo casi si hay una ventana salgo corriendo me aterroricé y resultó que cuando empecé a cantar todo Medellín se sabía a los boleros cubanos y lo cantaron conmigo esa noche fue algo extraordinario hace dos años estuve con Annie en el teatro metropolitano con la Comedia Musical de Nistri he ido muchas veces he estado grabando en Medellín en fin he estado muchas veces no el tiempo que yo quisiera para disfrutar más de la ciudad y de la gente pero he visitado es precioso Medellín me encanta eh maestro yo usted en este momento se encuentra eh en qué lugar en Bogotá ah bueno porque es que eh en Cuba tengo dos amigos de hecho dos maestros dos profesionales del verso improvisado de la trova cubana que es extraordinaria eh maestro Pimienta y oh claro e inclusive hay una invidente que se llama Tomasita Quiala que hace unas décimas espectaculares y la décima y la música de ustedes ya es poema es poesía es muy poética nosotros aquí hacemos a nosotros nos da dificultad hacer esos diez versos cubanos que es la décima cubana o la espinela digamos la espinela nosotros aquí hacemos cuatro versos y yo pero yo voy a tratar yo voy a tratar de hacerle una décima maestro bueno arriba al maestro Jorge Caos décima le voy a hacer en medio de mi mujer que ya estoy entusiasmado el verso que me ha escuchado la oportunidad que dice pa que usted me lo analice la oportunidad que brinda hay mujeres muy lindas en estos grandes países usted dice tiene hijos y que también tiene nietos en el término completo esto no es un acertijo por eso a usted lo elijo aquí en este mayasín venga pa hacer el vestir desde allá de Bogotá allá no se quedará venga si pa mi de chin por la orilla floreciente que baña el río de Yara oíganme cantar excelente excelente yoruba con español esos son los cubanos más los negros más los chinos más los franceses más los ingleses y de ese potaje salimos nosotros bueno y la última pregunta dígame si las cubanas o dígame si usted quiere a las mujeres colombianas y si es una colombiana allá tiene este vestir bogotanas o caleñas o antioqueñas o medellín mira la verdad que una bogotana me me controló desde que puso un pie pero cuando voy a medellín cojo complejo de ventilador así que hable pasito y mejor que desde allá no digan lindas las paisas cáscala de bogotá y cuidado porque si digo algo más bueno se va del aire pero yo me quedo aquí la que pega no no yo en mi casa siempre digo la última palabra maestro hay que hacer otro especial con usted ya no las 7 y 32 minutos maestro perdón hay que hacer otro especial con usted unas 7 y 32 minutos vamos a despedir la transmisión pero queda comprometido para la segunda parte de esta entrevista exclusiva para la región magazine se compromete maestro si si lo que tenemos que encontrar ahora una próxima fecha y yo en muy próximo estoy preparando para dirigir a través del Zoom a los muchachos de la Compañía Nacional de las Artes para ver si nos da tiempo me voy a meter en un berenjenal muy grande que es Ricardo tercero que es una obra que me quedó ahí colgada y se está haciendo toda la adaptación todo el proceso es tal vez la obra más difícil que escribió Cheipe para un actor y eso de actuarla y dirigirla es bien duro entonces me tengo que meter ahora todo el tiempo aprovechando de esta cosa y haciendo análisis dramáticos preparación de todo del mundo plástico que va a haber etc para que una vez que termine la pandemia eso esté y en un par de meses de ensayo podamos estar en el teatro ese es un propósito que debo hacer y bueno ahí estoy pero con muchísimo gusto estoy con ustedes y podemos hablar de cualquier otra cosa de la tierra de las aguas de las mujeres de Medellín o de lo que ustedes quieran de la región exclusivo a Chucho también agradecerle Chucho la despedir con la trova muchas gracias al maestro es el galán de galanes el profesor de los profes y el bacán de los bacanes bienvenido a Medellín les siento mi mano amiga hasta luego Jorge caos Dios por siempre te bendiga bendiciones salud y vida que es lo más importante en este momento creo que hasta un más próximo momento muchas gracias muchas gracias al maestro Jorge Cabo por esta entrevista exclusiva para la región de Brasil Colombia estamos aquí